Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen viernes para todos. Último día hábil de la semana laboral, con mucha información, como siempre, en todos los pasillos del campus universitario. Comenzamos con la primera información, es del ámbito de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, más específicamente lo concerniente al campo ZEP, es decir, el campo de docencia experimental que posee la facultad. Charlamos con Marcela de Maestri, quien es docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y también responsable del vivero, que nos comenta acerca de las jornadas de deforestación que estuvieron desarrollando. En una instancia teórica, en la universidad y en una instancia práctica, en el propio CANDOSEC. La actividad está enmarcada en una jornada, una jornada colaborativa, porque la idea es llevar adelante un proyecto de, se llama Borde Urbano Rural, y esto que estamos haciendo, esta actividad de plantación, es parte de ese proyecto. La idea es hacer una cortina perimetral en todo el campo del CANDOSEC Norte, con distintas especies. Ya hemos plantado un tramo con sauces y álamos, y todo lo que viene ahora son con especies nativas. ¿Qué especies nativas se están plantando en esta ocasión? Bueno, en esta ocasión, en este tramo, vamos a plantar la gaña de perro y manzano del campo. Aproximadamente son unas 190 plantas, y bueno, estamos, digamos, con estudiantes de agronomía y veterinaria, con estudiantes de la tecnicatura también en ciencias agropecuarias, y otros docentes de la facultad que se han sumado a colaborar. También esta jornada, como decías, empezó en la jornada de ayer. ¿Qué se hizo ayer? Bueno, ayer comenzó la jornada de la tarde. Primero, para darle marco a la actividad, explicamos en qué consiste el proyecto general, que está aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Después de explicar el proyecto, también se dio una capacitación respecto a lo que es la plantación, lo que es la marcación, el ahollado, cómo llevar adelante la plantación, qué tipo de plantines se usan para una plantación de este tipo, en cuanto a calidad de plantín, y todos los trabajos culturales, es decir, cómo proteger a las plantas una vez que se realiza la plantación. Todo lo que es el riego, el desmalezado, el cuidado contra hormigas y liebres, que es fundamentalmente lo que vamos a tener acá. Y después también una exposición sobre lo que es la aplicación de biopreparados para lograr, digamos, que los plantines tengan un rápido establecimiento en el campo. No nos vamos de la temática, nos trasladamos ahora a lo que es el Grupo Fauna. Sabido es que el Grupo Fauna es una agrupación que contiene a chicos, a estudiantes de varias disciplinas, específicamente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y también de la Facultad de Ciencias Exactas, pero la invitación está iniciada para cada uno de los integrantes de todas la universidad y de sus respectivas facultades. El Grupo Fauna, a través de uno de sus integrantes, nos habla acerca de unas actividades, de unas jornadas de concientización y también conservación de nuestra tan maltratada fauna silvestre. Escuchamos los conceptos de uno de los integrantes de la agrupación. Desde el grupo estamos trabajando en lo que es educación ambiental. Es un grupo que está para capacitarnos entre todos. Por ejemplo, ahora tenemos charlas internas que las dan integrantes del grupo sobre un tema que a ellos les interesa. También estamos viendo de juntar fondos porque vamos a organizar las jornadas de Medicina Veterinaria y de la Conservación acá en la universidad. Y bueno, o sea, estamos vendiendo empanadas, estamos juntando plata también para poder pagar todo eso, los costos, los costos. Y también estamos viendo de ir a las jornadas del Grupo Faunas que se va a organizar en Santa Fe. No solamente, bueno, hacemos viajes, sino también organizamos actividades, por ejemplo, avistaje de aves, charlas también internas y eso. Y está integrado por estudiantes de distintas carreras. Sí, está integrado por estudiantes de Medicina Veterinaria y Biología y a carreras afines. Quería destacar que no solamente tienen que ser médicos veterinarios, sino también gente de otras carreras. Estamos llamando porque tenemos muy poca gente que sea de otras carreras. Entonces, la gente que se desee integrar, unir al grupo, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo se comunica con ustedes? Se puede comunicar por vía del Instagram, arroba Grupo Fauna. También tenemos una página de Facebook. Y bueno, ahí nos mandan mensajes y nosotros respondemos. Mencionaba recién estas charlas que están organizando. ¿Ya tienen un cronograma definido? ¿Las temáticas? Esta charla que se va a organizar el sábado va a ser sobre anatomía de tortugas. Que por ahí, si a algunos les interesa, nos pueden inscribir en el Instagram y nosotros les pasamos dónde va a ser y eso. También tenemos otras charlas ya diagramadas. Por ejemplo, a mí me toca de animales exóticos. Y a otro chico, bueno, o sea, va a hablar de otros temas. Por último, este tipo de actividades, estos viajes que están organizando, también, ¿cómo puede colaborar la gente? ¿Cómo pueden participar? Pueden colaborar siguiéndonos en el Instagram, compartiendo las publicaciones que vamos a hacer. Y también, bueno, vamos a vender comidas. Ahora el sábado 29 tenemos una actividad acá en la feria del barrio de la universidad que vamos a vender comidas. Y vamos a también estar vendiendo otras cosas más. Turno ahora entonces de hacer una breve pausa, un paréntesis institucional para cerciorarnos y para seguir informándonos acerca de todo lo que acontece en el campus universitario. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Acordate de hacer la mamografía. La detección temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Infórmate en argentina.gov.ar barra cáncer de mama. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Papá, ¿cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Eh, sí, claro. Ayer la ceña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? ¿Y si una de esas abuelas te está buscando, no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11-4384-0983 o ingresá en abuelas.org.ar Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Desastornos de la Ctitrage Sociedad de la C�� L Chile Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alcohol cero. Si manejas, alcohol cero. Si salís y manejas, no tomes. Viajá seguro. Al volante, alcohol cero. Gracias por ver el video. Entra en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Bien, comenzamos este segundo segmento informativo de la última edición semanal de Unirío TV Noticias. Desde el rectorado, por sexto año consecutivo, se dictan instancias de capacitación para internos y agentes penitenciarios de la ciudad de Río Cuarto. Roberto Rovere, actual rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, nos comenta detalles de cómo se vienen desarrollando estas instancias de capacitación. Es el sexto año en que estamos incorporados en este programa que tiene la provincia de lo que es capacitación de derechos humanos en contextos de encierro. Y bueno, año a año, a partir del año 2017, en el cual se realizó la primera propuesta en este sentido, en todo el sistema penitenciario de la provincia, donde participa la Universidad de Córdoba, la Universidad de Villa María, Católica de Córdoba y la Universidad de Río Cuarto. Y de alguna manera tenemos un abordaje en el sistema penitenciario que de alguna manera está vinculado a la propia área de jurisdicción. Y bueno, este proyecto surge de una idea del Ministerio de Justicia en su momento, cuando el titular del Ministerio era el doctor Angulo, en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, comenzaron a trabajar esta idea de formación de derechos humanos, orientado fundamentalmente a lo que son los agentes del servicio penitenciario y también a internos del servicio penitenciario. Y bueno, este proyecto se comenzó a trabajar, se nos hizo la propuesta a través del doctor Angulo en su momento. Lo trabajamos desde el Observatorio de Derechos Humanos, en aquella oportunidad, con la profesora Aromatari, que estaba a cargo del observatorio, y con la profesora Lilian Martella, que fue quien de alguna manera comenzó a incorporarse en la coordinación del proyecto. Lo trabajamos exclusivamente en el servicio penitenciario de Río Cuarto, donde la actividad era presencial. Obviamente lo hacíamos dentro del edificio, digamos, de las instalaciones del servicio penitenciario, para el caso de los internos y para el caso de los agentes, nos pareció oportuno trabajar en el ámbito de la universidad. Así que incluso teníamos mejores condiciones que las que podían tener allá. Y lo hemos venido haciendo en la universidad, que creo que esto también ha sido muy importante, muy positivo, porque de alguna manera también le permite al personal visibilizar el sistema que tiene la universidad, conocer la universidad. Y así hemos ido haciendo todos estos años. En realidad la única interrupción fue en el año 2020, por pandemia. En el año 2021 se realizaron algunas actividades dirigidas solamente a los agentes del servicio penitenciario, en forma virtual, porque en la forma virtual, digamos, con los internos no se puede trabajar, hasta ahora por lo menos no hay al menos condiciones para poder ofrecerlo. Y ahora este año vamos a estar trabajando con una oferta de cuatro cursos. Son cursos presenciales, digamos, dos cursos presenciales para los agentes del servicio penitenciario y dos, para los internos, también en forma presencial. Y también están previstos dos cursos más que van a ser dictados en instalación del servicio penitenciario de Villa Dolores. En realidad está previsto básicamente para hacerlo con los agentes del servicio penitenciario en forma virtual. Pero bueno, estamos analizando la posibilidad a lo mejor de hacer algún viaje, porque no es lo mismo la situación de hacer, digamos, la propuesta donde uno requiere debate, un poco de discusión, no es lo mismo que hacerlo en forma personalizada, con la participación de los propios agentes y lograr ese intercambio de opinión, que es lo que se necesita muchas veces en esta temática. Así que bueno, ese es un tema que de alguna manera en este momento quien está trabajando o haciéndose cargo de esa coordinación es la profesora Sandra Sen, de la carrera de abogacía. A partir del año pasado lo que hicimos fue justamente integrar el trabajo desde los docentes de la carrera de abogacía con el observatorio, si bien el convenio lo firmamos desde el observatorio con la provincia. Así que bueno, un año más, es un trabajo la verdad que es muy bueno, muy interesante. Mostraron algunas estadísticas, están hablando ya de más de 3.000 internos que han tenido oportunidad de tener o disponer de estos cursos y algo más de 1.500 trabajadores del personal de servicio penitenciario, que en ese caso particular ya están hablando de prácticamente un 80% del personal de servicio penitenciario que ha tomado estos cursos. Así que bueno, creo que es muy interesante, uno comienza a ver, en el caso particular nuestro, siempre se han hecho encuestas, tanto a los internos como al personal. Y por supuesto hay muy interesantes propuestas, muy buenos resultados, lo que ve la gente, lo que ven los internos. Incluso cuando tienen la oportunidad de retornar al servicio penitenciario, ellos se encuentran con los mismos agentes que han cursado en años anteriores. Y bueno, lo que se plantea es que realmente es muy positivo tener la oportunidad de llevar adelante los cursos. Educación no formal en contextos de encierro, ese era el título que daba pie a la iniciativa, importantísima por cierto, que se viene desarrollando desde hace seis años a la fecha en la Universidad Nacional de Río Cuarto y que tiene como propósito, como objetivo fundamental, formar tanto a internos como agentes penitenciarios de la ciudad de Río Cuarto. Ahora nos trasladamos a la Facultad de Ciencias Exactas y hablamos de las Olimpiadas Internacionales de Biología. Sabido es, ya comenzarán dentro de poquito tiempo, no más, en julio se va a desarrollar la 34ª edición que va a tener como sede a los Emiratos Árabes Unidos. La Universidad Nacional de Río Cuarto, a través de la Facultad, es quien capacita a los distintos equipos de los colegios secundarios que nos van a representar en la mencionada Olimpiada. Charlamos con uno de los coordinadores, Matías Pellegrino. Esto nos decía. Esta semana estamos realizando lo que es la segunda instancia de preparación y selección de los estudiantes que formaron parte de los equipos que ganaron el certamen nacional del año 2022. Y en esta semana están haciendo diferentes tipos de preparación de nivel práctico, donde están teniendo clases con diferentes docentes de la universidad. Y hoy día viernes lo que estamos haciendo es el primer proceso de selección donde de los 18 estudiantes van a quedar seleccionados 12 para en los meses siguientes seguir con los procesos de selección hasta conformar los equipos que van a participar de las instancias internacionales. ¿Estos 18 estudiantes son de distintos puntos del país? Sí. Hay chicos de diferentes ciudades de Mendoza, de Capital, de Buenos Aires, de Tandil, de San Martín, de varias localidades de todo el país. Y la próxima instancia de preparación con los 12 que queden hoy, ¿cuándo será? ¿Cómo se va a estructurar? Las preparaciones las venimos realizando, son todos los meses, una semana por mes. Los estudiantes vienen a nuestra universidad. Así que, bueno, la próxima semana es en mayo. Y ahí ya, bueno, además de prepararse, ya de los 12 estudiantes van a quedar 8. Y de esos 8, los que queden en los puestos primeros, los 4 primeros, van a conformar el equipo que van a participar de la instancia internacional y los segundos 4, los que van a participar de la instancia iberoamericana. ¿La internacional cuándo va a ser y dónde? La instancia internacional es del 2 al 10 de julio en la ciudad de Al Ain, en Emiratos Árabes. Y la instancia iberoamericana es en septiembre en la ciudad de Madrid, en España. ¿Cuál es el balance que realizan de este intercambio que se realiza con los estudiantes? ¿Estas preparaciones? ¿Cuáles son las dudas que presentan? Bueno, acá poner un poco en contexto que estos estudiantes vienen de los colegios secundarios de todo el país, donde principalmente nuestro objetivo es poder formarlos en lo que es destrezas prácticas. Muchos de estos estudiantes en sus colegios no tienen acceso a material de laboratorio. Y es por eso que cuando vienen acá a nuestra universidad se ven como maravillados, más allá de que nuestra universidad es el Morse en cuanto a estructura, sino también de todo lo que pueden hacer, de los materiales que utilizan. Y bueno, se los ve muy entusiasmados en el aprender, en preguntar, muy curiosos. Tenemos acá en nuestra Olimpiada una biblioteca muy grande y cuando vos les abrís el ropero se les iluminan los ojos en ver tantos libros y se llevan libros. O sea, es muy lindo ver chicos de esa edad muy incentivados y por la biología principalmente, bueno, que es nuestro objetivo. Por último, profesor, la instancia nacional de la Olimpiada, ¿cuándo va a ser? Este año la instancia nacional van, por ahora, están programadas para ser en mes de octubre. En la primera semana lo que sería nivel 2 y la tercera semana de octubre nivel 1. Seguiremos abordando esta importante temática concerniente a lo que es la 34ª edición de la Olimpiada Internacional de Biología. En un futuro estaremos charlando con algunos de los chicos que han resultado electos dentro del grupo de los 8, ¿no? Recordemos que son los 4 primeros que van a ir a la Olimpiada Internacional de Biología en los Emiratos Árabes Unidos y los 4 restantes del cuarto al octavo lugar irán a la Olimpiada Iberoamericana que se va a desarrollar en la ciudad de Madrid. Esto es todo por hoy. Los esperamos el lunes con mucha más información. Excelente fin de semana para todos. Gracias.